Aprendemos a estacionar. La mano izquierda en calle Sucre y Belgrano. Observen para atrás. Toda la mano izquierda, toda la mano izquierda ocupada. Y observen el verdulero de acá de la esquina, el señor de Belgrano y Sucre, donde paró su camioneta. Observen. En la esquina, en plena senda peatonal, acá, donde no se puede parar, ¿sí? Acá, en plena Belgrano y Sucre, donde la calle se hace doble mano, el señor tiene parado la camioneta como si no le debiera plata a nadie.